¡Buenos días a todos! Hoy celebramos el Día de la Música. Los alumnos y alumnas de Quinto y Sexto queremos obsequiaros con un pequeño concierto con el que estamos seguros que vais a disfrutar mucho. Empezaremos mostrando los instrumentos que algunos compañeros tocan en la Escuela de Música. En primer lugar, los saxofones. Nuestra compañera Alba Gaudínez tocará Titanic. Un fuerte aplauso para ella. ¡Buenos días a todos! A continuación, María Jesús, Cáñez, Verna y Salinas interpretarán el lugo escano, hielos y tierra. Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Y para delinear con los saxofones, José Javier Montoya, acompañado al piano por José Gómez, tocará It's My Life, de Bon Yogi. Un buen abrazo. 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 Gracias. Y para terminar con esta primera parte del concierto, José Gómez invitará para Elisa de Beethoven. Un fuerte aplauso. 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 Y ahora damos paso a la segunda parte del concierto. Este año hemos preparado un concierto con cauta de tres minutos de placa y pequeña percusión. El orden será El reloj, Un ratón me persigue, Shakura, Melodía japonesa, Reacertar y Every Beat. Esperamos que os guste y disfrutéis con la música que hemos preparado. Ahora os dejamos con la primera obra. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, cerrad los ojos e imaginad que estamos en Japón. Un pequeño sopro de viento hace caer las flores de los árboles que rojan delicadamente nuestras mejillas. Con todos vosotros, Sakura. Un fuerte aplauso. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.